Hola a todos y bienvenidos a Ecología Verde. En este nuevo vídeo descubriremos curiosidades del reino animal. Las hormigas no duermen. Las hormigas son insectos curiosos. Hacen guerras, pueden capturar a esclavos, siempre viven en comunidad y se organizan de una forma pasmosa para conseguir su comida y construir sus hogares. Sin duda, son imparables. Toda esa actividad quizás se explica porque son seres incapaces de dormir ni un solo segundo. Los elefantes pueden comunicarse sin que el ser humano pueda saberlo. Según varios descubrimientos científicos relativamente recientes, los elefantes son capaces de producir unos ruidos infrasónicos para comunicarse con otros de su especie. Los caballos de mar machos son los que se reproducen. Es la hembra quien deposita los huevos en una bolsa en el interior del macho. Así, él genera una especie de placenta y después alimenta a sus hijos. El león. Un animal muy activo sexualmente. El león es el animal que tiene la mayor actividad sexual del mundo. Nunca se cansa. Puede copular unas 100 veces al día y, a veces, lo hace con la misma hembra. Los mosquitos tienen 47 dientes. Estos dentículos son usados por el mosquito para hacer un agujero en la piel y proceder después a succionar la sangre. Y por último, los toros son daltónicos. Este animal archiconocido por todos es daltónico. No puede diferenciar los colores. Y hasta aquí el vídeo sobre las curiosidades del reino animal. ¿Qué te ha parecido? Si te ha gustado el vídeo no te olvides de dar like. Y si quieres mantenerte informado, suscríbete al canal de Ecología Verde. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!